...el pleno ejercicio de sus derechos y con pleno respeto y apego a la conmemoración que en su momento las mujeres a nivel mundial llevan a cabo. Así es que este gobierno, siempre respetuoso de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, apoya, respeta y siempre estará buscando tener una mejora continua por parte del gobierno para todos los ciudadanos. Muchas gracias. Adelante.